muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera ser los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual nos resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centrarme blog donde de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento gorda y un vídeo explicativo en youtube nos explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la moneda aliexpress y es que tenemos esta barra dominadas para la pared por tan solo 24,79 vemos en pantalla 26 79 pero con el código que tenéis a la izquierda vacaciones 2 se nos quedarán en 24,79 además el envío es desde españa por lo tanto llega rápidamente a nuestro domicilio en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí hasta la oferta al margen izquierdo diferentes fotos del producto podemos ver que es de un vendedor confiable como podemos comprarle por 24 79 por muy sencillo hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar o añadir a la cesta en el caso que queramos comprar más productos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago no se olvide de poner el cupón que os lo dejo también la descripción del vídeo para que no se olvide y listo a esperar el producto cómodamente en nuestro domicilio si tenéis cualquier problema o duda pues como siempre me dejáis un comentario en la descripción del vídeo os dejo también el enlace un vídeo de youtube nos explicó cómo comprar productos de aliexpress por tan solo un céntimo de euro y un cupón exclusivo de chollo y ofertas con el cual nos descontarán 3 puntos 60 euros con una compra mínima de 4 puntos 68 euros nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos shows y ofertas adiós